La vida viene atrás, he oído mucha gente decir que me importa dinero, y eso es cierto, si me importa dinero, me importa mucho, dirán, yo creo que tal vez sí cosas más hipótesis que dinero, no siempre, dinero es todo, pero sí dinero, ay, ay, la pantalla siendo chiquita, que la parte de mi pantalla es tan pequeñita, y yo estoy encerrado en un triángulo, el triángulo mira, qué se dio aquí, qué demonios, pudieron aumentar el tamaño por ahora, les cargos, quisiera poder un cuadrado, un rectángulo, no, 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 está demasiado grande, que para las tibias de al revés, una pizza, una pequeña, me pisa la sangre a la cabeza, oye demonios, tiene una telefección de técnicas o qué tragos, qué muerte demonios, me van, me van, quita la pantalla de cargos, rayos, tijotón, 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 t Ah, si, quisiera un... ¿Tenés bien algo? Hey, si como wey, tengo un cliente, guato. ¿Y qué? No importa, me importa más de esto, que vato básico. Disculpa, vato. Hey, ¿qué te pasó, wey? ¿Qué? ¿Vieron qué? No, 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 se aman, los palitos se ven, se aman, wey. ¿Só qué, wey? Yo ti, palitos, wey, se maté. Y tú espantaste un cliente, vato, ahí va dinero. ¿Qué tiene, wey? ¿Quiere un cliente, wey? ¡Ahí están presionados los pies para donde, caídos! ¡Upsis! ¿Cómo te los pides para la espicitudía y la inmoración, güey? ¡Tengo orgullo, güey! ¡Chate, güey! ¡A túrguel, güey! ¡Lo siento, güey! ¿Dónde fue tuya? ¡Fíjate, güey! ¡Debajaré esta señora! ¡Vamos por aquí! ¡Cállate, güey! ¡Dónde va! ¡Digue! ¡Y dónde? ¡Qué tan pequeñas son las palomitas pequeñas! ¡Ah, pues, mire! ¡Ay, no! ¡No tan grandes, tan grandes! ¡Tan grandes! ¡No puedo, dije! ¡Nunca! ¡Cerita! ¡Ah, pues! ¡He escuchado ahora! ¡Forte Médicos! ¡Dicen que las palomitas son... ¡Dicen que poquitos! ¡Son los mayores! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, claro! ¡Forte Médicos! ¡Dicen que las palomitas ayudan a los viejitos! ¡Eh, sí! ¡Ah! ¡No morir, tamón! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo les gustó! ¡Ah, sí! ¡Dame un 4.005! ¡Entonces! ¿Qué tan palomitas? ¡Dame un 4.005! ¡Gracias! ¿No se asó dentro? ¡Ay, no! ¡Yo no me llevo! ¡Ah! ¡Me llevo este orgullo! ¡Me llevo este orgullo! ¡Pero es peligroso! ¡Pero hay que tomar algo por si no! ¡Eh! ¿Sabe? ¡Me acuerde! ¡Puedo aturarme! ¡Mi flujo! ¡Falpaquio! ¡Bádico! ¡Uy, sí! ¡Y juro que básico! ¡Hay que estar ahí! ¡Cago! ¡Oiga! ¡Yo creo que eso fue lo que yo me llevo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Entonces! ¡Te de un pozo grande! ¡De esa de vidas! ¡Ahora! ¡Ven cuántas veces! ¡Ahí está! ¡Tiene! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡A ustedes! ¡Pues regalo! ¡Ven a tu hijo de un 4! ¡Ya! ¡Sí, sí! ¡Has de ahí, mato! ¡Ven! ¡Tú dicen bueno, mato! ¡Se refan! ¡Casi, güey! ¡¿De qué dinero, güey! ¡De Martí, Ricky! Bueno, ¿qué tal? ¡Sí, se veía así! O sea, un poco más dinero, güey! ¡Ah! ¿Y qué hablas, güey? Espíntale, güey. Ah, mira, güey. Más sabor, güey. Es algo pequeño, güey. Cara y colma en la buza, güey. Te voy a costar hamburguesa. Cualquier alimento, güey, lechoso que le acabamos. Oye, güey. Cualquier aquí, güey, este cocina. Voy a comer, güey. Oh, escucha la música, güey. ¿Y ves? ¿Qué? ¿Qué, güey? Ya. Voy a tener el cuerpo de F3, güey. Cochina sabroso. Y escucha música, güey. ¿Cómo? O sea, que combina sabor con F3, 3, 3, 3, 4. ¡Por fin! ¡Yo quiero hablar, güey! No, 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 güey. Quiero que ustedes las quieran. Yo les digo que ustedes les piden darles en cargo. Cada uno tan solo. Cada uno de los que compren, güey. Usted tiene el 20% de danza, que mucho, güey. Te santo, güey. ¡Tabro, güey! Pues tal vez, güey. Disculpe, yo le he comido si hago, güey, hermanito George. Muy seguida, güey. ¿Qué es, güey? Haz cuenta, güey. La sabor te vende cuarenta dólares, güey. Nos quedamos con el 20% de cada uno. Y, güey, le voy a... A ver, guato. ¡800 dólares, sí! Cada uno. No, guato. No hay tu decimal en este cargo. Oh, Simón, Simón. ¡Sí! ¡OY! ¡800 dólares por acá! ¡Ocho manas carajo, güey! Ah... Si... todos días, sí. Si, me entienden, por la semana vato. ¡Sí, me entienden! ¡Sí, me entienden! ¡Sí, me entienden! ¡Que ha sido lo increíble, güey! ¿Sí, qué hice, güey? ¡Chato, hecho! ¿Síguete, güey? No, no, entonces. No, no, si te entienden. No, 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 si te entienden. Ahí está, sí, esa esa huella. Nos Haremos hecho. Bien, gracias, güey. este aquí martín discúlpen y se le corten y se ná y se návera la acción quiero la acción la acción apano apano el tío la china el día el piso la 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 el 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 la el 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 artista 4 el artista del grupo por favor no no por favor los valores de cari com en el en el en el en ahi esta ahi hermano que onda ma que esta haciendo te pa la cena oye que señora quiere sartén y suficiente y en su que se hicimos tiempo de trabajo si hubiera una forma mas sencilla hacerlo y que diria mas sencilla que era que era una oficina y la ciblia no era la ciblia que la ciblia y la ciblia y el sabor que?? como los usos que no es de esta cosa que es chiles entonces eso lo cocina ya ahi no incluye y el futuro de la cinta o wow esa maravilla está apreciado cuando voy a estar viendo no, es que barato 95 wow imposible no molesto claro acá ah mira creo que para 100 si tengo orgullo es que voy a asegurar muchachos que bien estimular no va en aumento ahhh